Nosotros habíamos conocido los datos del mes de octubre de almaceneros. ¿Cuánto nos había dado en la canasta alimentaria? Hay que decirle a la gente, que contarle a la gente, que almaceneros es hasta ahora la entidad o el centro de estudios que más viene acertando respecto de lo que viene sucediendo en materia alimentaria. ¿Cuánto nos había arrojado al centro de almaceneros y cuánto arrojó ayer al INDEC? Bueno, en cuanto a inflación, nuestro Departamento de Estadística y Tendencia registró 10,9% para el mes de octubre y en alimento 14,3%. Lo de INDEC fue inflación 8,3% y alimento 7,7%. La verdad que, bueno, a ver Martín, justamente lo que vos referenciabas recién, normalmente nosotros emitimos nuestro informe económico y social todos los meses, los primeros días hábiles de cada mes y habitualmente después cuando el INDEC lo registra o lo da a conocer, normalmente tiene mucho que ver con las cifras que publicamos. Ciertamente, ayer nos damos mucho la atención, nos reunimos con los equipos técnicos para plantear la discrepancia con la medición del INDEC por una sencilla razón. No solo porque teníamos dos puntos y medio de diferencia con nuestra medición del INDEC, sino que había tenido una merma de 4,4 puntos respecto a septiembre de la medición del mismo INDEC que había medido 12,7% y realmente los tiempos que corren en el contexto inflacionario no hacen factible, pero no antojadizamente porque la inflación sea alta, no puede disminuir. Simplemente porque la mayor diferencia está en esto que mencionábamos recién. La canasta básica alimentaria, el rubro alimento y bebidas sin alcohol, que es el rubro de mayor peso estadístico dentro del índice de precios, había tenido una suba que no coincide con lo que publicó el INDEC. Y dentro de esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la carne vacuna, que dentro de alimentos tiene un peso enorme, es una condenación alta para la canasta alimentaria, tuvo una suba de 33% en octubre. La carne de cerdo, que le sigue en peso estadístico, tuvo un 27% de incremento en octubre. La depósito, un 22%. Los huevos aumentaron un 20%. La leche, un 15%. Perdón, los farináceos, un 15%. Los lácteos, un 12%. Todo esto hace que no sea factible bajo ningún punto de vista que los alimentos han subido solamente, la canasta alimentaria, un 7,7%. ¿Vos lo que pensás, Germán, es que efectivamente se están tocando nuevamente los números del INDEC? Bueno, a ver, no queremos creer eso, Martín. Entendemos cómo ha venido trabajando de manera correcta el INDEC en los últimos tiempos. Lo respetamos mucho, lo ganemos. Sí creemos que ha habido por lo menos una muestra insuficiente en cuanto a la toma de precios. Ahora, yo me decía, se agarró la carpeta de precios justos, cuidado, que se tomó de allí, indudablemente puede ser, no existe, precios justos no tienen incidencia. Ahora, en la realidad, nosotros medimos 133.400 precios en 2.300 comercios de la provincia de Córdoba, y no solo almacenes asociados nuestros, nosotros medimos almacenes, autoservicios, verdurarias, canicerías, pero también, por supuesto, para que sea homogéneo, también estamos midiendo hiper y supermercados en todo el territorio provincial, es decir, esa es la inflación de alimentos. No es muy difícil, tenemos la misma metodología que el INDEC, tenemos la misma tabla nutricional que el INDEC, es decir, no es muy difícil promediar los precios, ponerlos en la planita donde va la fórmula, y definitivamente te arrojas cuál es la suba y cuál es el monto total para la línea de indigencia. Creemos realmente, tratemos de pensar bien, por lo menos en nuestra institución así lo hacemos, y entendemos que ha habido una muestra totalmente insuficiente, que quedó muy pobre, la hora de medir. A ver, si la carne aumentó un 35, con ese solo producto no es posible que el alimento haya subido 7,7%, y a ti hay que sumar todos los otros productos. Ahí está. A ver, si tenemos que pensar hoy, porque se conoce este dato, claro, es cierto, lo que dice Germán, lo que expresa Germán es que en Córdoba no existe precios justos ni precios cuidados prácticamente. En Buenos Aires tal vez sí, ¿puede llegar a tener que ver con la zona geográfica donde fueron tomados los precios, la muestra de precios? Porque claro, también hay que decirle a la gente, o hay que contarle a la gente, que tenemos precios justos o precios controlados, que tenemos la nafta, que tenemos problemas con los medicamentos porque efectivamente ya no quieren vender los medicamentos con oro social por la inflación que tenés, por parte de lo que tiene que ver con la bicicleta financiera, que a pesar de todo esto la inflación es del 8%. Hoy tenemos que empezar a pensar, Germán, que puede llegar a tratarse de una circunstancia vinculada a lo que tiene que ver con lo geográfico, que se arroje el 8% o tenemos que pensar que la muestra es insuficiente del INDEC, porque no queremos volver a viejas rémoras o a viejos fantasmas como que el INDEC directamente mienta. Bueno, Martín, no debiera ser así, primero porque el INDEC debe tomar, como organismo oficial nacional, debe tomar los precios y las muestras de todo el territorio. De hecho tiene segmentado cuál es la zona pampeana, la región pampeana, la región no anea, cuál es la región patagónica y justamente para la región pampeana, que es donde estamos nosotros, tiene exactamente el mismo índice de 8,3%. Entendemos que la muestra es insuficiente y te voy a explicar, por ejemplo, uno de los datos que no es contundente, pero por ejemplo, de nuestros 3.750 asociados, ninguno de ellos es relevado por el INDEC, digamos, debería ser aleatorio, aunque sea por suerte, debería tocar a algún socio relevado. Creemos que la muestra es insuficiente y aunque antes haya sido correcto, en la dispersión de precios que hay, si no te haces, digamos, lo que pasa es que también es injusto pensar de que se tomó justo poco comercio, poco supermercado, poco hipermercado, y justamente esos hipermercados tenían una alta cantidad de precios justos o tenían ofertas o tenían precios de económicos. Entonces, por lo pronto, sin ser contundente a la hora de la sentencia nuestra, pensamos en un error muestral que debería compensarse con la inflación de noviembre. Veremos cómo está, digamos, si hubo un error que se tomó fuera de fecha, se tomó antes del día 25, el día 24, habrá que ver en noviembre, automáticamente debería reponerse. Sí, salvo esta diferencia. No tenemos registro durante décadas de que la inflación haya bajado un mes al otro en este porcentaje. Más del 4,4% disminuyó en un 30, 35% en porcentaje. No tenemos antecedentes de eso, Martín. Ahí estamos. Germán Romero, el presidente del Centro de Almaceneros de la Provincia de Córdoba. Gracias, Germán. Gracias, un gusto como siempre. Adiós.